Pues buenas tardes chicos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos a puntito de finalizar la unificación escandinava, si es posible, estoy viendo que no nos cuenta mucho de momento el tema de las misiones de Polonia porque yo creo que nos pide que conquistemos provincias de lo que es Polonia en sí, entonces tendremos que tener como 20 o así, y acaba la tregua con Dinamarca y a ver con quien nos tenemos que zurrar, Utrecht y Osnabrück, temo por mi vida chicos. Temo por mi vida. Vale, el nuevo heredero del trono es un 3-1-3. Bad Note anymore, ¿no? Uf, es que la sucesión corre peligro, eh. Me lo tengo que quedar, da mucha rabia pero me lo tengo que quedar chicos. Da muchísima rabia pero nos lo tenemos que quedar. Vale, a ver. Tú vete para aquí. Y otro ejército lo tenemos por la parte de los rusos. Vale, por ese Memel y toda esa región que no podemos hacer core, o sea que, o sea, no podemos hacer core del todo, quiero decir. Y se viene el fin de Escandinavia chicos, o sea, se viene el fin de los daneses. Aquí 3.000 años para desembarcar, ¿ok? Podría llevar este ejército también, si no, si hace falta aquí. Y podemos convertir este team. Y la misión de Tierra de los Prusianos ya la podríamos completar en verdad. Porque Memel ya la hemos desarrollado. Y ganamos un montón de claims, ¿no? Bueno, tampoco tantos. En esta zona un poco. Y tenemos la misión de el Dominio del Mar Báltico. Que nos pide que tengamos básicamente toda la costa báltica. Y nos va a dar... Si cumplimos todo, porque toda la costa nos pertenece. Conseguimos Dominio del Mar Báltico y esta es la primera de la partida. Menos años de separatismo y más esplendor mensual. Y si no conseguimos diplomacia báltica, con reputación diplomática y relaciones. Pues obviamente vamos a conquistar la costa. Pero vamos, del tirón. Yo qué lástima que estos no sean nuestros vasallos. Voy a quitarle la garantía. Porque habrá que conquistarlo en algún momento. Se ha liado con Austria. Bueno, otra guerra tocha que haremos por ahí. No pasa nada. Y la gran potencia del norte la vamos a dar también. Que pillábamos como poder... Proyección de poder, ¿no? Ahí está. Pero el tema es que si formo Escandinavia, podremos pillar el logro. De Escandinavia es que no lo sé, ¿eh? Sinceramente, dudo. Ahora hay que desarrollar algo. O pillar esto. Pero paso, ¿no? A ver. Barmland. Vamos a debear Barmland contra Moscovia, tío. Moscovia se va a pillar en telar otomano este paso, tío. Y no lo estamos aprovechando. Da un poco de rabia, tío. Pero... ¿Qué le voy a hacer? Es que invadir Moscovia... No es que no me ilusione, pero... Es un poco la pereza. Pero debíamos hacerlo. Voy a meterle claims, tío. Además, como... Vamos a pillar pronto... Yo creo que voy a pillar las administrativas, tío. Y nos hinchamos a conquistar, ¿no? Yo creo que eso va a tener sentido. Vale. Exiliado polaco-lituano. Venga, vente pa' casa. Es que era porque me apetecía como expandirme de forma más bonita esta partida. Pero supongo que no se puede... Necesito un tipo de vuelta. Vale. Vente pa' aquí. Y habría que conquistar Rubeck también. Se ha rendido ya esta gente. Venga. Pues conquistamos... Dinamarca. Deja de existir de la faz de la tierra. Hasta luego, amigo. Y con esto... Y con esto... Completamos la misión de la caída de Dinamarca. Que nos da un centro de comercio nivel 2 en Scane. Y uno en Esgeland. Y en Hostiland. Que sube de nivel. Y ganamos 200 de poder militar. Que se irían a la mierda. Salvo que los gastemos en algún sitio. Vale. Ahí está. Vale. Y esta misión... Nos falta lo de la Hansa, tío. Que hay que pegarse contra la Hansa. Que no quiero hacerlo ahora mismo por el tema de... Del enfado que puede haber... Contra nosotros. En el imperio. Pues sí. Intentaremos conquistar por aquí a los rusos o algo, tío. Ahí está. Los top. Esta gente es que se le podría atacar, por ejemplo. ¿Qué nos duraríamos con los polacos? Otra vez, si queremos, eh. Es una opción. Es una opción... Revuelta en Croningsberg. Hostia, nos hagan de dar bastantes perros, eh. Se sigue invirtiendo en Dallas Cowen. Acaba el 31 de julio del 71. Vamos a dejarlo así. Vale. Pues nos pegamos contra los estos, tío. Es que al ver que es lo que digo, tío. Hay que conquistarles tres provincias, que va a ser carísimo. Entonces, prefiero aguantarlo un poco, la verdad. Venga, pues si nos vamos a pegar contra Polonia... Que es que igualmente, ¿no? Va a ser una putada para la expansión agresiva. Es que están en menos 50 ya, tío. No quiero tirar la partida ahora. Vamos muy sobrados de militar, eh. Lo meteremos por aquí, cuarteles y tal. Inquisidor. Voy a pillar aquí el poder administrativo, chicos. Porque vamos a utilizar... Porque vamos a utilizarlo para las ideas que vamos a coger ahora. Que yo creo que van a ser las administrativas. O sea, económicas, obviamente, sería para hacer más dinero. Pero ya ganamos bastante dinero. En plan, no es el problema ahora. Y, tío, tenemos un Fugin 5. Un tío nivel 5 en administrativo. Vamos muy volando. España, Gran Bretaña, otomanos. Otomanos mejor, no, ¿no? Vamos a poner a España. Y aquí, ¿qué queremos? Narva. Manpower. Doraderin. Y convertimos Bornholm. Vale. Pues... Necesito aquí un ejército. Que está aquí. Vamos a traerlo. Y tema, cuarteles... Vamos a hacer unos cuantos, ¿no? Perdida reclamaciones en toda esta región. Fuck. Voy a quitar este tío ya. Mucho menos las de espionaje, ¿eh? Para algunas cosas. A ver, diplomático no hemos pillado mucho. Lo siguiente nos va a obligar a pillar una diplomática, eso sí. Ya veremos qué hacemos. Ahí, Prusia, Dukal. Bien, Moscú y Polonia. No es que importe mucho, ¿no? Vamos. A ver, el tema es llevarnos... Estas tres provincias, ¿no? ¿Había alguna claim más grande? Claro, es que tiene todo el norte, ¿no? Ah, le podría dar esto. Y Ángel, habría que reconquistarlo. Esto es pegar por pegar, la verdad. Esto es pegar por avaricia, pura y dura, chicos. Por entretenernos. Por entretenernos. A ver, es la mejor guerra que podemos hacer, seguramente no, ¿no? Rostop lo podríamos comer también. Y ahí está el monumento en Dallas Cogren. Perfecto, chaval. Estoy mirando... Impuestos producción 31. De dinero, chavales. Mirad la de pasta que estamos ganando. Puedo seguir haciendo esto también. Ya puestos a ganar pasta. O quiero ahorrar para algo en concreto, tío. A ver, podemos ir haciendo todos los monumentos de nivel 1, tío. Eso es una opción. Pero hay que aprovechar esta época que ganamos dinero para hacer un poco Snowball de dinero, ¿no? Yo creo que eso es lo suyo, tío, sinceramente. Es que ganar dinero en este juego es la clave de todo. Y en serio va a venir Moscovia, tío. El Papa, ya no viene el otomano. Luchando en otra guerra. Vladimir otomano, mamá. Se muere el heredero. Bueno. Yo qué sé, tío. La iglesia universal. Quitamos Polonia como rival. Pasando, ¿no? Pasando, pero que flipas, vamos. Vale, menos coste de cores. Y eso si lo terminábamos era menos coste de la tecnología administrativa. O sea, que renta rusearlas. Y de esto, legitimidad anual, velocidad de refuerzos. Esto es un poco más mela, ¿verdad? Vale. Van a ser reformados por el país. Vamos a conquistar los top. Y aquí vamos a intentar sacar algún claim más. Es que igual es más interesante no hacer esta guerra, la verdad. O sea, la podemos ganar, pero... Es como meternos en un jale un poco grande, ¿no? Vamos a spamear todas las públicas que podamos. Todas las que den más de 0,50 yo creo que están bien, vamos. Y podemos gastar poder diplomático en desarrollar más esas provincias. O sea, que... En eso consiste. A mí me molaría mucho llegar hasta estas provincias de aquí. Charkov y todo eso. Y a Polonia directamente... Es en el 78. Y a Prusia... Pero es que Prusia es pegarse con Austria, tío. Que se le gana a Isi, ¿no? En el 79. Pues ya puede hacer, la verdad. Hacemos un par de fábricas y luego subiremos los... Los cuarteles. Es que me molaría un vacío así guapo, tío. Lituania me encantaría tenerlo de vasallo. Y ir reconquistando todo. ¿Carros top? Vale. ¿Carros top y es conquistado? ¿Carros top y es conquistado? ¿Carros top y es conquistado? Sí, sí. 23. Es muy barato, tío. Beneficios para los mercenarios. Esta es otra que podríamos tirar mucho de mercenarios. En esta campaña, en verdad. Bueno, podemos tirar... Vamos a tirar de hecho, de mercenarios. Oye, y lo de Scandidavia. ¿Para qué lo pienso? Aquí me falta la Hansha, claro, tío. Vale, podríamos pagar las deudas también, tío. Esa sería una buena estrategia. Voy a hacer esto primero. Ah, bueno, esto lo puedo pillar igualmente. Oye, menos interés. O sea, podríamos pillar préstamos gratis. Casi, casi. Vale. La Hansha, la Hansha, la Hansha. Austria no acude, ¿no? Pinta que Austria no acude aquí. Viene Gran Bretaña. Esta es buena, yo creo, ¿no? Estamos en guerra contra mucha gente. A ver, puedo no conquistarlo todo y pillar solo una provincia. El tema es que nos faltan como cuatro provincias por aquí, tío. Es que es mucho. Pero es buen momento para atacar. Esto es una guerra de mierda, tío. En plan, es que esta no me compensa nada. A ver, puedo ni que sea pillar estas provincias y ya está. Vamos a probar, tío. Es que si no viene el emperador. No, pero creo que el emperador viene sí o sí aquí, ¿no? Y el lotomano no. Otra leja, ¿no? Y a Ángel. Claro, pero ahí sale en rojo. Es que eso es que viene o que no viene, tío. Yo entiendo que no viene, ¿no? A ver, si viene, pues nos pegamos. Funen. No está Austria en principio. Tenía que haber traído el otro ejército primero. Vale. Que simplemente el puerto de Beozulc. Ok. Me parece muy correcto, la verdad. Vamos a hacer un par más de fábricas y ya está, ¿eh? Y aquí están asediando a Gran Bretaña. Ok. Y mi flota, tío. Reparándose. Muy bien. Vale. A ver si lo puedo conquistar todo de golpe mejor. Obviamente, ¿no? Vamos a Aldenburgo. O podríamos ir a liberar esto. No, a liberar. Me explico, ¿no? Vamos a pegarnos y a ver qué pasa. Eso es lo que vamos a hacer. A ver si aguanta un poco. A ver si palmamos aquí o no. Ganamos. Es que somos buenísimos, tío. Cae a Goslar. Que era esto. Y hemos liberado aquí un poco a los ingleses. Vamos a Osnabrück. Y creo que la misión que queremos hacer ahora la podemos completar como un poco antes si tenemos un 50% de puntuación en la guerra o algo así, creo. Esto es la militar, que es un poco Sun, la verdad. Es que para eso prefiero desarrollar, al menos de momento. ¿Cuánto ganamos cada mes? 85. Bueno, ahora porque tenemos ocupado el V. Está aquí peleando Terranova, tío. Qué grandes. Lipe. Ojo, algunas son muy duras. Aquí tendría que mandar un ejército, en verdad, tío. Que no les ha sido en Amberes. Vale, aquí había algo baratillo, ¿verdad? No, creo que no. Voy a pillar a esto. Aquí queremos los intereses. Bueno, queremos ahorrar, en principio, puntuación simplemente, ¿no? Si han sido en Amberes, bueno. Y completamos la misión aquí de la ruina de la Hansa. La Hansa es un jugador importante en los países bálticos. Contrae el flujo comercial desde el norte de Alemania y tiene un fuerte control sobre el comercio del mar báltico en general. Además, fue la causa de muchas guerras entre Dinamarca y el ser un periodo romano-germánico y causó daños indirectos a nuestro país. Aquí el Uber gana devastación. Nosotros ganamos dinero y poder militar. Ya nos pide tener dos de estabilidad. Para activar este evento. Pues ahora veremos que acabe esto, ¿no? Esta es buena provincia, tío. A ver, ¿y qué quiero de aquí? Es que ya veréis que va a ser carísimo. Esto, esto y esto. A ver, no es... Tampoco nos cambia mucho la situación, ¿eh? No nos cambia mucho la situación, tío. En plan, creo que lo vamos a pillar, ¿eh? Es decir, que los que están enfadados van a seguir enfadados. Libland, me están asciendiendo por aquí. Zardos. Cae Bremen. Así voy a basizar a alguien sin querer mandando estas paces. Hamburgo, Oldenburgo, Osnabrug y Rotenburgo quedan. Osnabrug ha caído. Tiene la Hansa colonizando algo o alguna mierda, tío. Porque me lo podría creer, la verdad. Así va el mundo, hostia, Portugal, ¿no? Locurón. Locurón, Portugal, Transoxiana. Locurón, locurón, Portugal, ¿eh? Y nuevo poder de era. Más prestigio por desarrollo de los misioneros. Aunque es un poco tarde para pillarlo, ¿no? Moscú. Joder. Tengo que subir estas fortalezas de nivel, ¿eh? ¿Cuánto antes? Aún par de maravillas. Hostia, Malborg. Esta es nueva. Coste de mercenarios, legitimidad y tamaño de guarnición, ¿eh? Me mola. Vamos a empezar a hacerla. Esta en realidad es una puta castaña, tío. Es que esta no la queremos ni para... Ni para limpiarnos nada, ¿eh? Brandenburgo. Pero es Jelan, sí, ¿no? Dentro de cable. Vamos a seguir haciendo esas de nivel 1, que no son muy caras. ¿Me das ya la paz? Esto es un Fulanex. ¿Sigue existiendo este tío o qué? Vale. Infantería de cargo. Vale. Pues nos faltan pocas provincias, realmente. Nos faltan 3. No nos ha metido coalición, ¿eh? Ah, y necesitamos 1 de estabilidad más, ¿no? Nos falta un poquito de puntuación administrativa. Vamos a convertir las provincias primero. Necesito un montón de administrativo, ¿eh? ¿Cuánto gano? 81, tío. Es que podría subir este tío a nivel 3. Habría que bajarlo también. Vamos a subir la estabilidad primero. Aquí teníamos algo de coste de estabilidad más bajo o algo así. Ah, esto nos da una estabilidad. Pero claro, tengo que ganar un montón de puntos que no tengo ahora. Venga. Vamos a hacer todas esas maravillas. Nada, el otomano se va a poner loquísimo, tío. Pero esto es por darme por culo a mí como jugador, ¿no? Porque más sentido como que no tiene. Tampoco tiene claims aquí ni nada, tío. O sea, no reclama el territorio. Tío, si forma escandinavia me desaparecerá el logro. No creo, ¿no? Nos faltan Danzig, Lubeck. Bueno, de hecho nos faltan Danzig y poco más. Entonces, casi sería mejor como sacar primero el logro y ya después nos preocupamos, ¿no? Vale, nueva reforma de gobierno. Tú, 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 la asamblea... No, los asuntos económicos. Dar poder a los burgueses, eficiencia comercial y poder comercial. Y equilibrio y lealtad. Confiscar tiras a los burgueses, no disparar revueltas, menos corrupción y coste de gobierno de la compañía comercial. Esto puede estar muy roto con algún país. Quitio de mercantilista. Poder comercial doméstico y poder mercantil. Ahora, hacer libre mercado, poder comercial extranjero, extensión de la institución. Rendimiento de producción del 10%. 90%, ya está. No necesitamos más. No hay nada más que leer. Y esto me da eficiencia comercial, se lo pillo. Y esto es el hogar del soldado, ¿eh? Nos podemos hinchar detrás del manpower. Termina trepa con Prusia Ducal, pero no le puedo atacar, ¿no? Tampoco tengo claims. Se nos faltan estas tres. Hombre, a Polonia, lo que yo en esta guerra es quitarle estas cuatro, ¿no? Y a Danzig, pues, intentar aprovechar. Han desaparecido a los rebeldes. Eh, vale. Se celebra en el obelisco. Nada, aquí no hay nada que me ayude con lo de la estabilidad. A ver, puedo acumular muchos puntos y darle a eso, ¿no? Pero ya está. Esto lo vamos a prorogar de aumento. Mira, menos coste de estabilidad de 2,5%. Wow. ¿Qué hago, tío? ¿Me la juego? Como se deshabilite el logro, me voy a cagar en la puta madre. A ver, para lo que nos queda, podemos esperar, ¿no? Es que para lo que nos queda, podemos esperar. Y lo veo porque no lo puedo hacer, cobre, tío. Debería poder 100%. Ah, porque lo estoy convirtiendo. No me da para tener otro ejército, la verdad. Vale, pues, vamos allá. Bohemia, velocero, trento. Están tochos, ¿eh? Estos cabrones. Están tochillos. Vale. Lo vamos a hacer con el Lubeck. Se está quedando un poco atrás la parte administrativa, pero es lo que hay, tío. ¿Cuál es el ancho? 29. Ah, puedo hacer general, es claro. 29. Voy a mejorar las fortalezas. Si le damos cómo no voy a cargar, que lo he dicho un par de veces. Y vamos a meter otra aquí. Esta la subimos, esta la subimos. Ah, sobre todo... Es que Berlín, ¿qué es? Bosque. Berlín es bosque. Berlín se puede subir. Sobre todo estas un poco. Hombre, aquí habría que tener algo también, ¿no? A ver qué tenemos. Universidad de Alasko. 4 de innovación por un K. Hostia. Espérate. Mira, aquí en Osterlisburgo podemos meter otra. Es que no quiero hacerlo de Escandinavia, tío. Es que si se peta el logro, le hemos liado, tío. No creo, ¿no? O sea, habrán pensado en eso. Los Paradoxianos. 100%. Vale. Entonces esto está cubierto. Faltaría algo por aquí. Quizá en Riga. En Riga podríamos meter una fortaleza también. Es que nos faltan 8 puntos. Flipas, ¿no? Vamos a tonarles ya. Joder, el Otomon está gordísimo el cabrón. ¿Qué sentido tiene la expansión que está haciendo el Otomon en esta partida? Antes de comerse mamelucos. Más allá de que esté el jugador aquí. Que más sentido no hay. Plus Educal se unida al Imperio. Que hagamos. A que esto se puede ganar también, ¿no? ¿El Otomon está en Guerrero? No, está chilling. Voy a subir las relaciones. Mira que hacemos frontera, ¿eh? Se lo toman bien, ¿eh? Hubo muchos intentos de formar un auténtico Imperio Escandinavo. Pero ninguno se acercó y se quería unir a los Reinos del Norte. El último intento de la Unión de Calmar fue el más patético. Nos tocó unir a Escandinavia. ¿Qué es lo que digo, tío? En plan, tengo miedo. Y a por lo menos hay que comérsela bastante, tío. Luego nos podemos ir cargando fortalezas que tengamos por ahí. Pero de momento no. Bien, Otomanos. Pues venga, vamos a darle ya, ¿no? Vale. ¿Por qué coño he declarado? Colthrowbeg, que no sé ni qué coño es. Creo que es esta de aquí. Está bien. Vale, vamos a intentar ir avanzando poco a poco por aquí, que es como lo más importante. ¿Podríamos haber esperado la fortaleza? Pues probablemente sí, ¿no? Me da todas las maravillas al nivel 1, para que luego se diera. Vale, vamos aquí. A ver si llego. Aunque igual podemos palmar aquí, ¿eh? Perfectamente. Mira, más soldades que a los mercenarios. Y el manpower, o sea, el poder militar. Voy a sacar un par de generales. Hostia, chaval. Ahí voy con 3 estrellas por todas partes, ¿no? Mi flota. Tenemos también bastante habilidad naval, ¿eh? Tradición naval. Y 103k de soldades que allá, ¿eh? Ni tan mal. Pero ya tiene algo de moral, ¿no? Moral de los ejércitos. Algo de lo ayudarán. Cae Poznan. Vamos a Barsovia directos con estos. Si lo que no quiero es que me asedien por ahí de gratis, tío. Que me da mucha rabia. Creo que en el 93 se nos acababan los bonus que teníamos, bestias. Cae Barsovia. Wow. Podría estar metiéndole R de espionaje a esta gente, tío. Pero un poco más rápido. Tracks fallándose con el desarrollo militar. Vale, están liberando, eh, Varsovia. Pero ha terminado justo este. A ver si llegamos a tiempo a pelear aquí. A ver, molaría conectar nuestro territorio, ¿no? Y es que también hay que conquistar como 20 provincias de los... De los polacos. Me parecen un montón, tío. Si es que estoy entendiendo bien esa alternativa para la misión. 20 provincias de tu posesión en la región de Polonio. Pone, o sea que... Teoría es eso. Pero vamos, que yo en principio digo yo que queremos estas. Y me podría integrar Blonde. O algo así. Ah, el tema es que hay que comerse muchísimo territorio, tío. O sea, estas tres por lo menos. Va a haber enfado. Podríamos pillar esto por conectar un poco el territorio. 65 de admin es esto, eh. Si yo lo que quiero tener es que ir con la coalición. Que esto ya es calentado, a ver. Vale, a nivel de coalición yo creo que lo que estaría bien es esto. Y liberarle algo. Igual sí, ¿no? Si hago Brandenburgo y lo... Y lo... Y lo integro, se quedará la maravilla, ¿no? Digo yo que sí. Ah, la importante son estas tres. Y esta casi que me voy a quedar yo mejor. Antes que Branden. Vale, y nos va a faltar la Prusia Ducal. Y Brandenburgo porque si ya todo esto mantiene Claims. Bueno. A ver, qué sé yo, tío. Es que el tema es que debilitar fuerte a Polonia está siendo complicado, tío. Está siendo complicado. Es que quiero decir, me puedo gastar... Un 46%... En liberar Nitra, por ejemplo, tío. Para que luego se lo coma Austria. Es que sería como liberar Bohemia, ¿no? Pod, no. Te ves que igual son provincias muy caras, ¿no? Esto es administrativa. Que estamos un poco atrás y nos dan la marcha forzada. Pero claro, podemos terminar esto mucho mejor, ¿no? Los aristócratas agradecidos por los favores. Dos mil ducados. Y a tomar por culo, chaval. Y aquí está Estocolmo siendo asiduado con tres tropas de mierda. Bueno, tengo el hogar del soldado ahora. What? Pero ya que me acaban de dar. Es que Bohemia sería tan brutal quitárselo. Voy a tener que mejorar estas fortalezas, tío. A ver, al menos la de la capital... Bueno, es que yo creo que ni hay fortaleza, ¿no? Por eso me lo podían asidiar. Si es que a mí lo que me raya... Es el tema de la fucking coalición. Que es que siempre acabas palmando partidas por esas mierdas. A ver, si no libero a Nitra, puedo dar ya la paz. Y podríamos intentar hacer alguna artimaña para ir a Bordantzi o algo. Es que aunque rompa con todo el mundo, no le va a atacar nadie. Y si doy cosas al otomano... Esto me afecta. No, no, porque la expansión agresiva se la lleva a él. Eso puede ser una forma, ¿no? Un poco de debilitar a Polonia. Si expandirá la IA, yo creo que no he rentado nunca, tío. Le damos esto. Y voy a tener que integrar Brandenburgo, ¿no? Porque las primitivas las necesito tener yo directamente. Tengo tres. Entiendo, ¿no? Anexión al juezcable de cojones. Pero puedo tirar esto también. Vale, y si yo quiero atacar a la Prusia... Es una garrada de la leche. Ah, pero se puede hacer, ¿eh? Y completaríamos el logro. Bueno, nos falta... Mierda, Rugen se me ha olvidado. Y la necesitamos, ¿verdad que sí? Rugen la necesitamos. Fuck. A ver, la Tegona debería ser muy larga, ¿no? El 96. 9 años. 9 años. Una fábrica en Noteborg. De uno. ¿Y qué fábrica va aquí? Ah, claro que estamos con la maravilla. Cierto. ¿Alguna maravilla que nos interese en nivel 2? Ah, es que se están haciendo todas. Un 3-3-4. Ah, es muy joven este tío, ¿no? Voy a dar matrimonios reales. Ahí ya tenemos... Con mi vasallo. También. Pues ya nacerá alguno. A esta guerra todo trapo se puede hacer, ¿eh? Esta guerra todo trapo se puede hacer. Un año excepcional. Me gusta. A ver. Le damos. Vamos, ¿no? Vale, mis tropas. No sé dónde coño están. Vale. Nada, veníos aquí arriba. Sí, sí, por lo que sea. Y hay que tratar eso de integrar Blandenburgo también. Por tema de misióncillas. Esto que está hecho militar... Vamos a pillarlo. Vale, a ver, ¿qué quiere asediar? Vamos a empezar por Utrecht o alguno de estos. O sea, Jhonia mismamente, ¿no? Que está más cerca. Y ya tengo unas fortalezas por aquí. Vale. Cañón ligero, lo podemos cambiar. Pues venga. Se me ha muerto el general. Mira, aquí tenemos varios de recambio. Vale. Vamos a bloquear aquí. A ver si podemos echar rápido a Austria, tío. Que es lo que es súper pesado. Y podría subir hasta el nivel 3, ¿no? Ahora que lo pienso. Claro, se ahorra un poco más y uno está al nivel 3, ya. Vamos a ir volando. Allá vamos volando, ¿no? Sinceramente. No puedo llegar hasta aquí. Aquí a Ausburgo. Vamos a Ausburgo. A ver, igual entramos en coalición por esto. Por la paz que demos aquí. Una entrada un poco inútil, ¿no? De todos modos. Ole, monopolio de pieles. Mira, cazan, chaval. Ha quedado muy feo el mapa, tío, eh. Os lo juro. Mira que yo estoy intentando apañar, tío. Twingia. Vale, aquí no creo que lleguemos. Todo esto es high now, tío. Mira, la paz con Sajonia. Podríamos haberle dado algo a Hamburgo, quizá. A Brandenburgo, que diga. No puedo llegar a la capital ya a Lieja. Sí, vamos a Lieja y luego aquí. Esto es para decirle. Vamos a darlo también. Y se ha muerto un general. Esto es expansión agresiva porque estamos saqueando. Y es la maravilla de Sjelanz, nivel 2. Que nos daría mercantilismo. Vamos a esperar un poco. Porque es que quiero hacer esta de aquí, tío. O sea, vamos a seguir subiendo maravillas y tal, pero... Paciencia. Que esto es el diplomático, no el administrativo. Vamos a esperar un poquito más que pillamos el servicio civil. Más capacidad de gobierno. A ver. Hostia, le puedo dar paz, ¿no? No. El emperor. Y es el que se me ha muerto. Vale, heredero es una castaña. Es una castaña. Voy a poner aquí un general. Tres de asedio, mira que bien. Y se ha muerto el artista de la corte. Nos empañan la reputación del emperador. Ok. Y terminamos las ideas administrativas. Más capacidad de gobierno. Y tenemos aquí el servicio civil. Más baratas las tecnologías administrativas. Y de esto no vamos a poner nada, la verdad. No son los mejores combos del mundo. Pero son combos que están muy bien. O sea, en general las ideas administrativas nos vienen genial. Y no me voy a quedar paz, hostia, tío. Qué raro, ¿no? Y Toscana tampoco. Toscana, sí. Vale, puedo llegar a... No. Y aquí, tampoco. Vamos a sacar un cable. A ver si se acelera un poco esto. Y nos va a faltar la fucking provincia de Polonia, ¿eh, tío? Qué puta rabia, tío. Vale. Ya van terminando todas las maravillas. Política gratis. Claro, es que nos sale gratis ponerlas, ¿no? Pues vamos a ponerlas. Pero las cambiaremos. Esto acaba ya. 4 de julio. Vamos a esperar un pelín. Esto es paz de Treveris o algo así, creo. Mira, una revuelta justo cuando han traigado aquí las tropas. Han tenido mala suerte los pobres. Cerraron. Fionia. Pues mira, vamos a mostrar aquí el ejército. Y podríamos ir haciendo más estados. Reyyabik. A ver, esto también, supongo. Se han rendido ya los prusos, ¿eh? Esto no, de momento. Esto sí. Prusia Occidental también. Esto he dicho que no. Vamos a dejarlos así, de momento. Vale, pues me vamos a dar ya la paz. Porque, total, tampoco quiero nada más. Ya digo, si hay coalición, es la última así calentada que nos estamos pegando en la zona en bastante tiempo. Bueno, me falta Rugen. Rugen, Rugen, Rugen. El 96 en 7 añitos. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Y quizá el siguiente sea el último capítulo. No lo sé. Ya veremos, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.